¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz día, feliz jueves. ¿Cuánto tiempo sin saludarlos, sin hablar con ustedes? Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé. Creo que la última vez que grabé fue el sábado y estamos a jueves. Por cierto, miren, tengo este pelo de loca, pero tengo que peinármelo porque... Les cuento. Ya saben que cuando no grabo, hago un recap. Creo que se le dice así como un recap de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos hecho, de todo. Que no he grabado en lo absoluto. No he grabado chicos porque he estado como medio viendo, recogiendo, medio un poco ocupada, retrasada con los vlogs. Haciendo esto, haciendo lo otro, cancelando el internet, cancelando mi membresía del gimnasio. Un montón de cosas porque hoy es jueves. Se supone que mañana es el último chequeo que ellos van a tener de la casa y nos podemos mudar el fin de semana. Yo espero que esté lista la casa. Esperemos que sí porque obviamente ellos nos dijeron que para este fin de semana nosotros nos podíamos ya mudar. Y yo ya tengo la fecha escrita, o sea, pensada mejor dicho, que es el domingo. Si no llega a ser el domingo, entonces va a ser el martes. Creo que el martes 30, si no es el domingo. Pero yo espero que sea el domingo. Los dos estamos esperando que sí, pues sea el domingo. Y mañana es viernes, mañana quiero ir. Porque, bueno, esté una estilista la casa, voy a armar la cama. Porque acuérdense que la casa, ya tenemos agua, ya tenemos todo. Lo único que a la casa le hace falta es que no sabemos porque obviamente no hemos ido. Desde el domingo no hemos ido, entonces no sabemos qué ha pasado, qué no ha pasado. No sabemos pues nada. Entonces no sabemos si ya hicieron el backspash, o sea, si lo removieron, si lo quitaron, si lo pusieron. No sabemos, pero se supone que ellos nos dieron, que el viernes estábamos como que ready. O sea, listo para mudarnos el fin de semana. Nada, mañana voy a ir, voy a armar la cama. Creo que les había comentado que voy a armar la cama porque ya saben esto de los chinos, etcétera, etcétera. Entonces tengo que armarlo ese día o si no, creo que si nos mudamos el 30 también lo puedo hacer el 30. Tengo que revisar mis fechas. También vamos a ver qué pasa. Pero si quiero ir mañana, por lo menos si puedo armar la cama. El problema es que me va a tocar hacerlo sola y es difícil porque obviamente es pesado. Voy a necesitar ayuda de Peter, pero obviamente él está trabajando. Él me puede ayudar el domingo, pero el domingo no puedo armar la cama. El domingo es como tal, si nos vamos a mudar, nos mudamos ese día. O por lo menos dormir ese día ahí. Y bueno, todavía hay muchas cosas acá en la casa. Todavía no hemos tirado nada. Yo quiero que si nos quedamos el domingo, esta casa todavía hay que seguir viniendo. Hay que terminar de arreglar, hay que pintarlo y no sé qué. Pues puedo tirar otras cosas, pero me llevaría lo más esencial. Y pues si hace falta algunas cosas para llevarme, pues me llevo. Pero sí, vamos a ver qué pasa. Obviamente ustedes me acompañarán. Por eso hoy dije voy a grabar. Y yo estaba como que será que grabo, será que mejor espera que nos movemos. Y les doy la sorpresa. Pero no voy a grabarles el último vlog. Hago así porque no sabemos todavía acá en esta casa. Y puedo mostrarles el desorden que tenemos, mi estudio como ya está de vacío. Y bueno, lo que hemos hecho. Pero, entre otras cosas, compré dos lámparas en Target. Se los voy a mostrar ahorita cuando los lleve para allá. Compré dos láparas, chicos. Porque, obviamente, las lámparas que tenía ahí no me las quería llevar. Y ustedes se recordarán que Cora me mordió. Es más, déjame mostrarles. Me mordió, me comió. Yo ya lo tiré. Creo que sí lo tiré ya. Ah, sí, ya lo tiré. Me mordió, me comió. Disculpen, oscuro. ¿Se acuerdan que se comió el forro de mi almohada esa decorativa? Entonces, tuve que comprarme otro porque no lo quería llevar así. Y lo compré. Y bueno, ese viene con... Viene la funda y viene la almohada adentro. Entonces, voy a tener una almohada extra. Lo puedo utilizar para los otros cojines que quiero utilizar. Miren, ya, Peter. Voy a hacer todo el ruido del mundo. Porque se acaba de despertar. Que, por cierto, me tengo que apurar. No voy a hablar tanto. Creo que luego lo voy a seguir comentando y diciendo. Porque tengo que hacerle comida. Aquí tenemos mascadas. Tenemos un montón de cosas todavía que llevarlos, chicos. O sea, yo sigo ordenando cosas. Y bueno, les muestro. Estas son nuestras nuevas lámparas que vamos a estar colocando en nuestra recámara. Miren qué lindo. Es de Target. Me encanta. Y no es completamente negro. Pareciera que fuese completamente negro. Pero tiene como un poquito de... Así como un vintage look. Entonces, nada, me encantó. Estaba buscando porque ya ven que son caras. Y sí, salió caro. Cada uno vale 70 dólares. Pero me encanta, chicos. O sea, me encanta y hacía falta. Y es de lo más barato que pues he visto. Había visto otro en Ashley Furniture. Pero me gustaba también. Lo único que no me gustaba de ese era como la pantalla. No me gustaba mucho porque era de los que son redondos. Y a mí me gusta mucho este estilo. Y pues estaba más caro. Estaba en 20 dólares más que hay. Entonces, compré eso. Pero bueno, chicos. Pitre va a cocinar. Ya ven que va a hacer un montón de ruido. Yo también tengo que hacerle el almuerzo. Así que déjenme ponerme a hacerlo. Y ya les comento todo lo que les quiero decir. Ya Peter se fue. Ya desayuné. Ya me tomé mi medicina. Y bueno. Estábamos teniendo un debate existencial. Peter y yo. Porque yo quiero ir a la casa. Para ver si han hecho algo. Le acabo de preguntar a Yami. Me dijeron que sí. Que ellos ya nos arreglaron el backspash de la cocina. Por cierto. Me acabo de cortar. Llevando una caja. Me corté. Que más que sí. Que ya nos hicieron el backspash. Está diciendo Yami. Y yo quiero ir a ver hoy. Porque es lo que le digo a Peter B. Yo quiero ir a ver hoy. Porque si hace falta algún detalle más. Si de verdad. Ya para el viernes. La casa va a estar lista. Me gustaría. Ver si de verdad. Ya hicieron lo que. Algunas cositas que tenían que ellos arreglar. O que hacer. Por lo menos todas las luces. O bueno. No todas las de los cuartos. Y la de la sala. Y las de afuera. Tenían que ser luces dimmable. Que se le bajan. Se le suge. Depende como tú lo quieras. Y quiero ver si es que hicieron eso. Quiero. Bueno. Ver cómo se ve el backspash. O. Si cambiaron la puerta. Que. Bueno. Yami me dijo a mí. Que ella todavía vio la nota ahí. Si está la nota ahí. Es porque solamente no lo han cambiado. La puerta esa. La corrediza que estaba toda rayada. Quiero ver si hoy van a ir a limpiar la casa. Porque. No la había pensado. Pero. Ya me dice. Y tú vas a armar la cama. Con eso todo sucio. Y yo creo que. Es verdad. No la pensé. Porque en mí adentro. Si ya hicieron lo de la cocina. Porque ellos estaban. Era esperando eso. Que tumbaran todo eso. Para poder limpiar. Porque. Obviamente. Se va a hacer un polvero loco. Y todo eso. Entonces. Quiero ir a ver. Probablemente. Ya pusieron la estufa. Entonces. Nada. Me gustaría. Pues. Como les digo. Me gustaría ver. Y si hace falta algo. Pues. Para poder avisar de una vez. Y que lo hagan. No pusieron la grama. No sé si lo vayan a hacer también el día de hoy. Porque. Como les digo. Mañana. Viernes. Ellos dijeron. Mañana viernes tenemos una reunión. Para ya cerrar esta casa. Para ya. Terminar completamente. Entonces. Me gustaría ver. Si puso. Si puso la manilla. Y todo eso. Fistir. Que bebé. Pero para qué vas a ir. Si vas a ir mañana. Pero entonces. Si tú vas mañana. Ya. Normalmente. Ellos trabajan los sábados. A veces. No siempre. Pero. No es. Es diferente si. Voy hoy. Lo veo hoy. Y mañana. Martes. Pueden mandar a alguien así. Si me explico. Entonces. Nada. Yo creo que voy a ir. El día de hoy. Pues mañana también voy a ir. O. Si no limpian. Pues para qué voy a ir. Si me explico. O sea. Si ellos no limpian. No voy a ir. Porque. Porque. Ah no mentira. Si tengo que ir. Tuvimos un problema ahí. Con lo del microondas chicos. Tuvimos que ordenar otro. Bueno. Un lío ahí. Y. Pues llega a casa de. Ya a mí mi suegro. Y obviamente ellos no van a. Ellas no van a estar. Para poder dejarlo. Porque mi suegro trabaja. Y ya me tiene. Pues que hacer otras cosas. Entonces. Tengo que ir. Porque tengo que ir a recogerlo. Y dejarlo. Nada. A todas estas. No estuve grabando. Y. Fuimos. Fui. A que me hicieran lo de mi traje. A que me lo arreglaran. Tengo que ir nuevamente. Si no me equivoco. El 9 de noviembre. Tengo que ir. Otra vez a probármelo. Y luego. Lo pues. Lo recojo. Creo que si no me equivoco. Para el 23 de noviembre. Recojo el vestido. Y también. Peter fue. A también arreglar su traje. Que por cierto. Es que. Que por eso fue que no fuimos ayer. Porque si no. Nosotros hubiésemos ido ayer. Y hubiésemos llevado. Una carga más. Pero nos fuimos ayer. Porque él tenía que ir. Y él me. Y la señora no hace cita. Sino a partir de las 3 de la tarde. Entonces por eso nos fuimos. Y es lo que le digo a él. Hey. O sea. Tenemos que ir. Porque. Ya nos vamos a mudar. Pero obviamente. Luego no la pensé. Como que. Sabe. Vamos a venir muchas veces. También aquí. Todavía. A veces nos vamos a quedar aquí. Porque como le digo a esta casa. Hay que pintarla. Hay que hacerle varias cosas. Y. Él podía pues. Ir después. También. Porque son cositas más. Pequeñas. Aunque le tuvo que arreglar muchas cosas. Y. Bueno. También menos mal y fuimos. ¿Por qué? Porque tuvo que mandar a arreglar el traje. Que lo iba a utilizar para la boda de mi prima. Los dos se compró en Macy's. Pero por alguna razón. Le quedó grandísimo. El que se va a poner en. En la boda de mi prima. Pero lo que pasa es que. Con los suits. La diferencia de los suits. O sea. De los trajes. A diferencia de los smoky. Es que los trajes son más grandes. Son más suertecitos. Los tugs. O los smoky. Son más pegaditos. Normalmente. Entonces. Pues. Nada. A ese le tuvo que arreglar un montón de cosas. Pero sí. Ayer fuimos. Y viene Peter tan lindo. Me da risa. Porque él me dice. Parezco la bestia. Y yo le digo. Oh my God. Sí es cierto. Parece la bestia. Pero sí. Entonces. Se mandó a arreglar. Se le mandó. Ah. También fui a comprarle unos zapatos. En Ross. Para que utilizara ese día. Que también están súper lindos. Me gustó mucho. Pero ese es para nuestra boda. Y ya él tiene otro que va a utilizar. Para la boda de mi prima. Esta seguidora me recomendó. Este shampoo. De suave. 1.99. Y de paso. Family size. Por 1.99. La marca suave. Es económica. Por cierto. La marca suave. Que voy a averiguar. Porque Peter utiliza. Para el cabello. De la marca suave. Y es el único. Que a él también le gusta. Que también es económico. Entonces. A mí personalmente. Me parece que suave es económico. Pero funciona bastante bien. Entonces. Ella me recomendó. Este shampoo. Por 1.99. Y es el Daily Clarifying. Cleaning Shampoo. Dice que remueve. Exceso de. Build up. De lo que se te. Acumula. De aceite. Y de residuos. Bueno. Dice. Long lasting fragrance. Y ayer lo estoy utilizando. Yo ya tengo grasa en mi cabello. Ya lo tengo. Así no se me ve grasoso. Normalmente. ¿Qué pasa? Adentro. Ven que ya tengo grasita en mi cabello. Adentro. Ven. Eso es lo que pasa con mi cabello. O sea. Yo no. Por eso les digo. Yo no he encontrado un shampoo. Que a mi cabello le funcione. Para nada. Lo he encontrado. No les voy a decir que este está mal. Pero es que yo sufro. En exceso de sebo. Y esa seguidora me recomendó esto. Y fui a leer las reseñas. Y tiene buenas reseñas. Y muchas personas decían que sí funcionaba. Para el cabello graso. Pero lamentablemente a mi no me funcionó. Lo voy a seguir utilizando. Porque me gusta el precio. Y me gustó bastante. Como es. Bastante por cierto. Y bueno chicos. Se me fueron. Como 10 minutos aquí hablando. Pero les quería dar un update. De todo lo que he hecho. Lo que compré. Es más. He comprado muchas más cosas. Pero eso son cosas para la casa. Y se los voy a mostrar ya. Ya. Vamos a hacer un haul. De cosas. De compras. Para la casa nueva. Compré chicos. Lo que voy a poner es de consola. Debajo de la tele. Porque nos llevamos este. Yo no lo quiero ahí. Porque no combina. O sea. No es el flow. Ya. Con el que quiero ir. El color de madera. Es muy. Es más rústico. Y en la casa. No estoy yendo con ese look. Tan tan rústico. O sea. La madera aquí era más rústica. Me entiendo. Ya no es lo que estoy buscando. Bueno. Ahora sí chicos. Nos vamos. Son las 11 y media. Tengo el caballo limpio. Pero me lo tuve que agarrar. Porque tengo mucho como electricidad. Porque me lo. Me lo estuve peinando. Ya ven que. Les dije que amanecí como una loca. Porque. No me estuve echando acondicionador. Porque dije. No me voy a echar acondicionador. Y tampoco me estuve echando. Ni un tipo de crema. Ni nada. En el rostro. Como para ponerlo a prueba. De verdad. De verdad. Porque a veces. También no ayuda. Ponerme. Pero déjenme. Me lo quito ahorita. Porque. Para manejar. Tenerlo ahí. No. Muy incómodo. Especialmente una hora. Pero lo que les digo. A veces. Echarte todas esas cosas. Obviamente. Luego no me ayuda el cabello. Y yo no me eché nada. Entonces amanecí con el pelo así. Todo. Todo loco. Y cuando me lo peino. Entonces. Se me pone como. Como. Me da electricidad. Se pone feo. Y. Normalmente. Si tuviese mi plancha. Agarro y me lo plancho un poquito. Y ya. Y lo puedo. Pues cargar suelto. Llegué chicos. Y están aquí. Trabajando. ¿Será que están poniendo el pasto? Ay sí. Yo creo que sí. Están haciendo algo. Wow. Y creo que también está el otro chico que estaba en estos días. Sí chicos. Están haciendo el pasto. Wow. Miren ahí los trajeron todos. El pasto. Y creo que está el dueño también. O sea. El dueño de la compañía. Vamos a ir a ver. Pero no están limpiando el día de hoy. No veo a las chicas. Pero bueno. Voy a bajarme chicos. A ver. ¿Qué están haciendo? Sí chicos. Miren. Están haciendo. La grama. Ya pusieron aquí al frente. Y están ahorita haciendo el séptico. Pero voy a entrar a ver qué están haciendo adentro. Pero miren. Todo esto. Lo pusieron. Wow. Oh miren. Ahí está el chico haciendo la escuta. Bueno. Estoy en la casa. Y justamente chicos. Bueno. Ahí ven ustedes que están haciendo el pasto. Wow. No. Yo creo que no lo llevan completo hasta allá. Sino un poquito. Pero yo quiero. Bueno. Después les digo. Ay. Nos hicieron el gutter. Ahorita les muestro. Porque ellos están trabajando afuera. Pero yo quiero poner planticas. Bien bonito afuera. Obviamente ahorita no tenemos como. Un lugar donde nosotros vamos a caminar. Pero eso eventualmente se va a hacer. Pero primero lo primero. Pero. Sí. Nada. Estamos acá. Ya pusieron. Miren. Les dejamos la nota. Menos mal estaba. El dueño aquí. Espérense que Peter me esté llamando. Wow chicos. Casi me da algo. Tuve que buscar hasta una moneda. Porque traje esto. O el baño. Lo traje. A ver cómo va esto. Porque yo siento que. Ok. Queda como un poquito un gap ahí. Pero creo que así es como tiene que quedar. Ya ni siquiera lo va a tocar porque. Les digo que. Casi hago un desastre aquí. Ok. Dejenme la dejo así. Ok. Todo está bien. Aquí el baño. Todo bien. También. Y bueno. Dicen que mañana. Mañana o el sábado. Las señoras vienen a limpiar. Déjenme prender este ventilador. Porque. Se acuerdan que nosotros reemplazamos. No mentira. Se acuerdan que trajimos otro ventilador. Para que nos reemplazaran este. Porque aquel no sirve. Voy a ver si funciona. Les digo. Este otro muchacho hace las cosas. Pero estos son pequeños detalles. Que Peter puede arreglar. Pero el muchacho ese. Él dice. Yo hago. No lo reemplazaron. Eso si lo escuchan. Ah si. No lo reemplazaron. Pues si. Si lo reemplazaron chicos. Porque. Bueno. Si no saben. Tenemos muchas arañas acá. Si lo reemplazaron. Porque el motor ahí está. Se ve que lo reemplazaron. Pero sigue sonando. ¿Será que tiene algo que ver con. Con el hueco. Con. Con. ¿Qué será? Porque ya no se escucha tanto. Yo creo que es como que al principio que suena. Es que ahora ellos están aquí. No puedo escuchar. Creo que ahora sí está bien. Sí. Yo creo que fue cuando lo prendí la primera vez. Se escuchaba raro. Pero por alguna razón. Sin embargo. Yo siento que los otros son más. Como silenciosos. No sé. Ahí está ya la cocina. Blanco. Como lo queríamos. Miren la diferencia. Ahora sí chicos. Quedó. Perfecto. Así blanco. De pana. Wow. Así desde un principio. Era como pues. Lo queríamos blanco. Y le habíamos dicho que lo queríamos. Pues blanco. Déjeme prendo las luces. Para que se vea chévere. Ahí está. Wow. Así sí chicos. Así sí. Que me gusta. Pero miren. Vamos a ver. Afuera también pusieron las luces. Y los ventiladores. Y todo eso. Creo que voy a tratar de bajar las cajas desde ahí chicos. No sé si quedarme hasta que terminen completamente. Ah. Quiero mostrarles los gutters. Déjenme ver que se me cae a cada rato la pinza. Porque como no tengo nada de cabello ahorita. Es increíble. Pero déjenme mostrarles los gutters. No sé cómo se llama en español. Si ustedes saben. Coméntenme abajo. Cómo se llama en español. Gutters. O sea. Cómo se dice. Ah. Y aquí al frente chicos. También. Nos pusieron la luz. Como pueden ver. Tres. Que ya los apagué. Déjenme mostrarles. Aprochando que están ahí atrás. Y bueno. Este es el pasto. No sé si lo van a traer más. No te ponen así mucho. Pero miren. Ahí hicieron esto que es el gutter. Para que el agua caiga ahí. ¿Ven? Lo hicieron chévere. ¿Ven? Quedó súper chévere. Porque es como que. Seamless. No lo notas. También dice. Pusieron las luces esas. Pero esas son con sensor. Entonces no lo vamos a poder ver. Miren. Porque no se va a prender. ¿Ven? Ahí están las luces. Pero wow. Hicieron un muy buen trabajo estos gutter. Porque va como en la esquina. Como que. No lo notas. Es como un frame de la casa. Y ya. Y bueno acá. No les quiero mostrar mucho aquí. Porque es que no. Bueno. Yo lo puedo poner. Blur. Pero pusieron el número de la casa. Nosotros no lo queríamos. O yo no quiero que ponga el número de casa. Porque lo vamos a poner en el medio. No lo quiero como que aquí. Aquí en la casa. Pero sí. Ahí está. Acá. Lo hizo así. De medio lado. Para que no se viera. O sea. No lo pusieron como que. Al frente. Ay. Ahorita se prendió creo. O lo vi prendido por alguna razón la luz. Pero quedó chévere. 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 Voy a ir a bajar las cosas chicos. Y pues. Me voy. En realidad. Quise venir para ver. Qué estaban haciendo. Qué hicieron. Si iban a venir las mujeres a limpiar. Lo que no entiendes. Por qué no. Ah. Ya. Ya entendí. Y es que por qué no. Nos han puesto la cocina. Y no nos lo han puesto. Porque están esperando. A que las chicas limpien. Y ya pues. Nos ponen. Todo eso. Había sido aquí. Estoy dejando la gota gorda. Porque he estado caminando por fuera. Para ver. Cómo quedó. El pasto. Pero ya pues. Terminaron. Y yo también pues. Ya me voy. Porque pues. Qué voy a hacer aquí. Ahora. Pensando. Si es que mañana voy a venir. Ah. Es que tengo que venir. Porque no sé a qué hora. Yami tenga su cita. No sé si. Ah. Pero tampoco sé si ella me puede. Pueda ella solita. Traer el. El microondas. Bueno. Vamos a ver. Pero sí. Voy a esperar a que ellos se vayan. Y ya pues. Yo también me voy. Y a comer. Porque pues. Tengo hambre. Quiero poner esto a prueba chicos. Uh. Miren. Es digital. Estadal. A ver. Si sale el agua. No voy a tomar. Este agua está asqueroso. El agua aquí mancha chicos. Hay que poner filtro. Ok. Pero el agua no está saliendo. No sé si ellos tienen que revisar eso. Que el agua no esté saliendo. No sé cómo funciona esto. Wow. Pero enfría bastante. Bastante. Sí. Pero el agua no está saliendo. No sé cómo funciona esto. Bueno. Después vemos. Cómo funciona esto. Cómo funciona eso del agua. Ah. Otra cosa que hicieron. Fue el. El trim. El borde. De la isla. Y quedó así chévere. Y no solamente de la isla. También de todos los gabinetes. Lo hicieron. Por la parte de abajo. Hicieron todo eso. También. Ven. Y bueno. Lo de la cocina. Me dijeron que. Vienen otra vez los pintores. Ah no. Yo creo. O. O son los pintores. O el electricista. Ah. Es el pintor otra vez. Quién sabe a qué vendría. Pero si es el pintor otra vez. Ah. Que la cocina solamente es conectarlo y ya. Pero pues tienen que. Limpiar. Primero. Yo ya me voy chicos. El pintor se va a quedar aquí. Porque pues ya no va a hacer nada. El va a venir. A retocar algunas cositas. Pero les quería mostrar cómo se ve. Con la grama. Obviamente no lo van a terminar. Ellos te proveen. Lo que pues ustedes ven acá nada más. Luego se puede comprar más y poner. Lo bueno es que ahorita que pusieron en el séptico. Nosotros no sabíamos. Peter es más dijo. Oh. Ya no sabía que ponían en el séptico. Ahora que lo pusieron. Pues no se ve tan feo. Aquí se ve un poquito más. Ya les voy a mostrar de medio lado. Pero miren acá. Para que vean la casa. Así de este ángulo. Eso es lo que ellos proveen. Ya luego. Como les digo. Si uno quiere uno pone más. Ya después. A veces la grama crece. Lo único es que obviamente. Estamos en temporada. Como de frío ya. Y aquí está haciendo frío todas las mañanas. Pues no crece el pasto. Bueno. Así se ve acá. Ven. Miren. Así se ve. Ya todo terminado. También el porche. Ahí está. Para que lo vean. Ya desde acá. Ven. No se ve el séptico tan feo. Tan alto. Hubiese estado bueno que si tuviesen uno más. Pudieran poner ahí. Y si lo ponen. Hasta menos se ve. Pero no les alcanzó. Porque esto es lo que ellos dicen. Esto es lo que el Builder les provee. Pero nosotros podemos contactarlos. Y poner más si queremos. Pero bueno chicos. Yo ya pues. Me voy. Dice el pintor. Que no sabe ya. Cuántas veces más. He tocado venir a esta casa. Dice él. Pero bueno. Así es como funciona chicos. Especialmente porque. Nuestra casa pues es blanca. Imagínense. Ok chicos. Pues me voy. Y así. Son las 3 de la tarde. Y así no agarro tráfico. Y a ver que me como. Porque tengo hambre. Uff. Tengo hambre. No sé si pasar por un drive through. Recoger crawfish. Porque va a ser mi última vez. Bueno no. Estoy exagerando. Porque vamos a seguir viniendo a Orlando. Y lo voy a comer. Pero. Quién sabe. Hasta cuándo saben. Déjenme pensar. Porque. Si tengo pues. Ambrita. Tengo los ojos manchados. Muy mínimo. Por eso es que. Cuando sudo. Sudo así bastante. No me pongo. Porque. Se me. Se me pueden manchar los ojos. Bueno chicos. Déjenme comer. Porque me estoy muriendo. De hambre. Así que se están comiendo. Muy buen provecho. Mis últimos crawfish. Chicos. Han pasado horas. Desde que. Les mostré la comida. Ahorita me puse. A lavar los platos. Estoy haciendo arroz. Voy a dejar. Para hacerle comida a Peter. Y. Me puse a editar un vlog. Porque. Así. No me retraso. Porque mañana. Definitivamente. Tengo que ir a la finca. Si porque si. Porque mañana. Llega el microondas. Como les dije. Y también me llega. Una parte del console table. Que pues. Necesito pues. Llevar a la casa. Así que. Si tengo que ir. Si porque si. Y quiero aprovechar. A ver si están limpiando. Porque si están limpiando. Armo la cama. De una vez. Porque si no. Lo armo mañana. Entonces. Es para el 30. Que se haría el martes. Si nos quedamos el domingo. Ya. Tendríamos que quedarnos. Como en el colchón. Y yo quisiera ya tener. La cama lista. Así que. Esperemos. Que si limpien mañana. Porque no me dieron. O sea. No me dijeron. Como tal. Si si mañana. O el sábado. Dijeron entre. Mañana o el sábado. Porque. Que según ellas. También trabajan el sábado. Y por cierto. Esta faranela. Me lo trajo mi suegro. De pijamas. Es de Alaska. Porque ellos fueron para Alaska. Que pues. Nada. Lo cargo. Y me voy a echar un baño. Ahorita. También. Quiero. Cocinar. Y luego. Pues echarme un baño. Pero como siempre chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. Como siempre. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Muchísimas gracias. Por el cariño. Muchísimas gracias. Por sus lindos mensajes. La verdad. Se los agradezco muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Que por cierto. Ya ni les he mostrado lo vacío que está la casa. Pero se los muestro en otro vlog. Bye.